Bonito, bonito Por ganas que sí Por ganas que sí Por ganas que sí Yo mismo te digo Que sigas tu camino Que todo termino No te quiero ensayar en las caminas Tomar con tus amigas Y aguantar la decepción Que todo termino No te quiero ensayar en las caminas Ya luego de dejar Herido el corazón Comprendiendo No tienes Una culpa Es una culpa De la desilusión Por ganas que Tu alma No te guía Que te harás Buena vida Hacia la perdición El dolor Que te haya molestado La voz De un hombre Tornado Que juró No volvente Tus besos Y copas De patado Ya todo Que te harás No hay nada Que perder En el hombre Que te harás ¡Uh! 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 No lo tienes, tú la culpa, es lo que nos resulta de la desilusión. Por donde que tu alma no te olvida, que te arrastra la vida, anciana perdición. Perdona que te haya molestado, la voz sumó reoblado, que juró no volveré. Tus besos y golas de verano, ya todo lo he peinado, no hay nada que verte. Te enamoraste.